Continuamos con la información, escuche bien, una persona fallecida y otra herida es el saldo de un atentado armado perpetrado en las cercanías del extremo de autobuses de una colonia en jurisdicción del municipio de Chinautla. El atentado ocurrió esta tarde en un sector de la colonia Tierra Nueva II, jurisdicción del municipio de Chinautla. Vecinos del lugar dijeron a las autoridades que hombres armados dispararon contra los tripulantes de un vehículo sedán. El conductor, herido, continuó la marcha durante varios metros hasta que finalmente terminó empotrándose contra un autobús estacionado en las cercanías. Según los curiosos, los atacantes esperaron que el vehículo pasara por el sitio y tras el hecho huyeron entre los callejones de la colonia. Bomberos voluntarios enviaron unidades de inmediato al lugar y pese al esfuerzo, confirmaron el fallecimiento de Bayron Elías Dubón de 26 años. El cadáver presenta heridas de bala en distintas partes y los socorristas creen que falleció minutos después del atentado por la gravedad de las heridas. Su acompañante, Itania Méndez de 24 años, resultó con fracturas en ambas piernas tras el impacto con la unidad de transporte público y un rozón de bala en el brazo derecho. Los bomberos voluntarios la trasladaron de inmediato a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios, mientras la policía y el Ministerio Público iniciaron las investigaciones para esclarecer el crimen y capturar a los responsables.